Me envenenaste el silencio, se fue mi aire detrás de ti Y fue una bomba de tiempo, todo el dolor que dejaste aquí Camila no solo ganó el reconocimiento del público, sino también el respeto de grandes figuras y sus canciones son el reflejo de un trabajo impecable y de gran inspiración. Hoy grabamos la canción de Pablito, pero tremenda rola Y eso es lo que vale la pena, que haya canciones honestas y que haya canciones poderosas Creo que encontraron la forma de contar nuevamente otras historias Creo que encontraron la forma de contar nuevamente a nivel musical otras melodías Y creo que en últimas ese pare, ese stop y ese viaje interior es lo que hoy por hoy, para mí, enriquece demasiado lo que está sucediendo con el nuevo disco Camila, el grupo mexicano con reconocimiento a nivel mundial comparte con Bravísimo detalles de la grabación de su último trabajo musical llamado Elipse En este momento podemos decir que el estado de Camila es felicidad O de Mario y Pablo, más que de Camila, digamos Totalmente, hay felicidad Totalmente armonía Mucha hambre como la primera vez de llevar este disco y estas canciones a la mayor cantidad de gente posible Sabemos que este don que la vida nos regaló no es casualidad Y Dios le quita el micrófono a la gente que no lo sabe usar Así es, ¿han pensado un poco en reprogramar para que no pase lo mismo que en primer ciclo? Que no va a llegar de pronto otra acción donde el alma entre en estado vacío Donde viene la saturación, ¿hay una medición ya, una prevención? Claro, creo que las experiencias del pasado nos ayudan a no repetir errores y ir mejorando todo Y creo que esta gira va a ser una gira muy ordenada, con un buen ritmo, con una buena planeación Y bueno, ya después también países y ciudades a las que no fuimos en el pasado Estamos muy felices hoy También ayer Y mañana también ¿Ya tienen pensado o hay que pensar con Westwood cómo hace la gira por Colombia? Sabemos que vamos a visitar Colombia en agosto Hacer promoción Y la gira aún no tenemos fechas Pero sabemos que hay planes de ir definitivamente Ya se buscará la mejor forma de encontrar la ruta y las fechas adecuadas ¿Cuándo tendremos un disco de Camila En donde todas las canciones sean de rosa, de amor, de happy? Fíjate que la compañía discera me dijo Tienes que hacer una canción que sea eso, positiva, que te ponga a bailar Y lo intenté, estuve mucho No queremos hacer eso Si eventualmente nace una canción súper feliz Saldrá Bienvenida Felicidad No he venido solo Hemos venido con algunas de las niñas en Colombia Que gentilmente van a ser mis corresponsales Quiero que Eliane Domínguez de Cartagena venga un momentico hasta acá Emocionadísima de conocerlos, de tenerlos tan cerca, súper fan Muchas gracias Y mi pregunta en principio como fan Es en qué se inspiraron para una canción tan hermosa como Solo para ti Me parecía que era un momento en el que tenía que contar esa historia Fue algo muy, muy veloz Si me pongo a recordarlo, no lo recuerdo Hay que invitarlos al carnaval de Barranquilla, ¿verdad María Andrea? Sí, ¿cómo estás muchachos? Muy bien, gracias Bueno mira, yo quisiera saber muchísimo Por qué si muchas personas se inspiran mucho en el amor ¿Cómo haces? Si me imagino que tienes una vida amorosa muy bien ¿Cómo haces para inspirarte? ¿Quién es la musa de inspiración en el desamor? Creo que la experiencia del pasado también siempre se queda en el presente Y trato de agarrar sus fragmentos para ponerlos en las canciones Soy una persona que vive muy apasionadamente las cosas Y esa manera de vivir me ayuda a escribir de la misma manera Diana María, ven para acá Ella es una paisa hermosa, oriunda de la ciudad de Medellín ¿Cómo estás linda? ¿Pregunta para Camila? Claro que sí, cuando eran niños, qué sueños tenían, qué querían ser Pues como cuando se dice quiero ser, cuando sea grande Yo empecé en la música desde niño, antes de la guitarra empecé con el piano Pero nunca me visualicé como realmente un músico que se fuera a dedicar profesionalmente a esta carrera Simplemente disfrutaba mucho los sonidos, la música Y siempre estuvo como parte de mí, sin saberlo yo estaba creciendo como músico Y fue hasta la adolescencia, cerca de los 20, que me di cuenta que esto era lo que quería hacerlo por ellos Esta guitarrita, que es muy especial para mí porque fue mi primera guitarra en la vida Me la regalaron mis papás cuando cumplí 7 años Yuli Patricia, que hoy viene con nosotros, también tiene una pregunta para ustedes Hola chicos, ustedes en la canción de la vida entera, que hablan de una metáfora Que es el alma curandera del cuerpo de Pantera, ¿a qué se refiere? Alma curandera, ¿qué quiere decir? Que a esta alma voladora, esa persona llegó y me dijo, ven, tranquilízate Aquí está tu remedio Pero de la manera más linda que es con el amor, dejándome ser, con la libertad Y con el ejemplo, mostrándome en su manera de actuar De pronto le invitaras tú, que está en redes sociales, que lo sigue a ustedes Y que de pronto no conocen la parte interna de ese disco ¿Cómo le dirías tú? Acérquense a nuestro nuevo producto Pues yo los invitaría a que escucharan este disco Porque toca fibras muy sensibles dentro del alma Creo que hay canciones que se pueden dedicar en este disco Y canciones que te pueden ayudar a sentirte bien ¿Qué tal amigos de City TV? Somos Camila Estamos felices de saludar a toda la gente en Colombia Y bueno, recuerden que Bravísimo está buenísimo Días de la performance Música Dos anillos Kip Dos anillos Si me mienten, mi sentido Sin ח invested terrario Música Yolen